¿Qué es el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva de las condiciones laborales? El borrador del proyecto Nueva Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva de las condiciones laborales. Mismo derecho que se encuentra reconocido en la vigente Constitución. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en la letra chica se observan radicales limitaciones a este mismo derecho, que terminan perjudicando a los mismos trabajadores. Esto porque se establece que los únicos y exclusivos titulares del derecho a la negociación colectiva con los empleadores serán exclusivamente las organizaciones sindicales. Lo anterior atenta a la libertad de los trabajadores a su libre decisión de sindicalizarse o no hacerlo. Pongámoslo en contexto. Hoy, quienes optan por la sindicalización corresponde a un grupo muy menor de trabajadores, ya que cerca del 85% de ellos no se encuentra sindicalizado o no tiene interés en hacerlo. De esta manera, y de aprobarse el proyecto Nueva Constitución, quienes no se afinen al sindicato quedan excluidos de todo trato directo con el empleador. Además de crear indirectamente la obligación a la sindicalización, debemos recordar que la sindicalización trae consigo el forzoso pago de las cotizaciones mensuales por ser parte del sindicato, lo que genera un grave perjuicio a la voluntariedad en la afiliación. Asimismo, no se incorporó la prohibición de los sindicatos de participar en actividades políticos partidistas, cuestión que sí está establecida en la vigente constitución, por lo que estos trabajadores forzosamente afiliados se verán envueltos en las intervenciones políticas de los sindicatos, las que podrían no representar a una minoría de los trabajadores o tal vez a la mayoría de los mismos.